El candidato socialista a la Alcaldía y portavoz municipal, Daniel Pérez, ha instado al alcalde, Francisco de la Torre, a que ponga en marcha, con la mayor celeridad posible, un plan de inversiones en obras hidráulicas para prevenir a la ciudad de Málaga de las cada vez más habituales inundaciones que la afectan. El PSOE insta al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, a iniciar con celeridad un plan de inversiones en obras hidráulicas para prevenir inundaciones. El ayuntamiento tiene hecho un informe de las obras urgentes que tiene que hacer EMASA, la empresa municipal de aguas, y en ese informe dice que hay que hacer actuaciones urgentes y perentorias por valor de 72 millones de euros para proteger a la ciudad de Málaga. Nosotros le dijimos al alcalde a través de una moción que a través de las inversiones financieras sostenibles se actuara, se protegiera la ciudad. La ciudad en estos momentos no está protegida frente a unas lluvias torrenciales como ha sufrido la zona norte de la provincia de Málaga. El candidato socialista a la Alcaldía de Málaga, Daniel Pérez, no entiende por qué el alcalde niega las inversiones en infraestructuras de pluviales. Que no entendemos la negativa del alcalde a hacer obras de infraestructuras para hacer la separación entre las aguas pluviales de la lluvia y la agua del saneamiento. Algo muy importante es que se tiene que hacer, igual que preparar la ciudad con tanques de tormenta que durante los primeros minutos de lluvias torrenciales puedan evitar una catástrofe. Por eso nosotros decimos y exigimos al alcalde, al alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, que cumpla lo que dice el propio informe de MASA y que proteja la ciudad. La concejala socialista responsable del área de medio ambiente, Begoña Medina, recalca que en la moción que presentarán en el pleno de este mes, insisten en la urgencia de acometer estas obras por parte de MASA y ha insistido en que el equipo de gobierno sabe cuáles son los puntos negros en caso de inundación. El equipo de gobierno se debe hacer, es decir, que se debe construir nuevas redes separativas que permitan paliar inconvenientes derivados de las precipitaciones intensas. Gracias. 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 Gracias.